Hola, en este vídeo te voy a hablar de la aceleración normal. Te explicaré lo que es, sus características, las fórmulas que permiten calcularla y también resolveremos un par de ejercicios completos para que te sirvan de ejemplo. Como sabes, la velocidad es una magnitud vectorial y cuando cambia la velocidad, es decir, cuando cambia ese vector con el que representamos la velocidad, puede cambiar en dos aspectos. Podría cambiar su valor y cuando cambia el valor de la velocidad, en ese caso vamos a tener un tipo de aceleración al que vamos a llamar aceleración tangencial, que también es una magnitud vectorial y que te explico en otro vídeo, pero bueno, aquí simplemente te pongo que el valor de la aceleración tangencial se calcula en cuánto ha cambiado el valor de la velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial, partido el tiempo que tardó en cambiar. Tienes ahí abajo un vídeo que te lo explica todo. Pero decía que la velocidad es una magnitud vectorial, puede cambiar su valor, pero también puede cambiar su dirección y sentido. Entonces, si cambia la dirección y el sentido de la velocidad, en ese caso estaremos hablando de la aceleración normal, que también es una magnitud vectorial, que por cierto a veces se llama también aceleración radial o aceleración centrípeta. Todas estas cosas significarían lo mismo. El tipo de aceleración que tiene cuando cambia la dirección y sentido de la velocidad. Si aquí en este círculo que tenemos, suponemos que es la trayectoria de un movimiento, si el móvil está aquí, en este momento su velocidad es tangente a la trayectoria, tendría esta dirección, la velocidad en este otro punto tendría esta dirección. Entonces, vemos que la dirección de la velocidad en cada punto cambia. Estos serían los vectores velocidad. Entonces, dado que ha cambiado la velocidad, aquí va a haber una aceleración radial. Y esta aceleración radial o normal tiene una dirección que es perpendicular a la velocidad, es decir, es como el radio, y el sentido es hacia el centro de la curva. De manera que esto sería el vector aceleración normal. El sentido del radio en cada momento y dirección hacia el centro de la curva. Y el valor de esta aceleración normal lo puedo calcular con una expresión que es v cuadrado partido de r. De manera que calculamos la aceleración normal haciendo el cuadrado del valor de la velocidad partido del radio. Eso sí, la velocidad en metros por segundo y el radio, por supuesto, en metros. Y te voy a explicar por qué esta fórmula, que en principio te puede parecer rara, es bastante razonable. Pues mira, aunque quizás no lo hayas pensado anteriormente, nosotros con nuestros sentidos podemos percibir la aceleración. Sí, cuando tú vas en un coche, si el coche mantiene una velocidad constante, tú no notas nada. Aparte que vas sentado como si no te muevas. Pero si el coche tiene una aceleración tangencial, lo percibes. Porque eso es cuando el coche frena bruscamente y sabes despedido hacia adelante. O si el coche acelera muy fuerte, que quedarías como pegado al asiento, estás percibiendo la aceleración tangencial. Esto tiene sentido según los principios de la dinámica, que también te dejo aquí abajo un vídeo sobre los principios de la dinámica. El primer principio, principio de inercia, da lugar a esto. Pues también podemos percibir la aceleración normal. ¿En qué momento percibes la aceleración normal? Tú percibes la aceleración normal cuando el coche da una curva y tú tienes la sensación de que sales despedido hacia afuera. ¿Y en qué momento tienes más esta sensación de salir despedido hacia afuera? Desde luego tienes más esta sensación si la velocidad a la que circula el coche es más alta, tú notas más la aceleración normal. Si el coche gira, da la curva más rápido, notas más que vas hacia afuera que si la da más lento. Pero ojo, esto no es directamente proporcional, sino que aumenta con el cuadrado. Es decir, un pequeño aumento en la velocidad daría lugar a un aumento muy grande en la aceleración normal por ese cuadrado. ¿Y cuando noto también más que salgo hacia afuera? Noto más que salgo hacia afuera si la curva es más cerrada. Porque una curva más cerrada, que es un giro más brusco, una curva más cerrada, como tienes aquí arriba, es parte de una circunferencia con un radio más pequeño. Una curva más abierta es parte de una circunferencia con un radio mucho más grande. Entonces, a menor radio, es decir, curva más cerrada, si el radio es más pequeño y la curva es más cerrada, la aceleración normal, esto de que sales hacia afuera lo percibes mucho más. Y por este hecho de que el radio más pequeño hace que la aceleración normal sea mayor, es que son inversamente proporcionales y por eso tenemos aquí el radio dividiendo en la expresión que nos permite calcular el valor de la aceleración normal. Además, esta expresión fundamental para calcular la aceleración normal, tenemos otras expresiones que nos permiten calcular esta aceleración. Para ello, tenemos que saber que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Tienes abajo también un vídeo sobre la velocidad angular. Entonces, si sustituimos esta v en la fórmula por su valor, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos quedaría que la aceleración normal, entonces, en vez de v pongo omega por r, sé que va al cuadrado y aquí va partido de r. Si hago las operaciones, me queda omega cuadrado por r cuadrado partido de r y aquí puedo simplificar una r con otra, con lo que me queda la segunda posible forma de expresar la aceleración normal. Y es que la aceleración normal también, vemos que nos ha quedado que es igual a velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. En el caso de que usemos esta fórmula, recuerda que la velocidad angular se mide en radianes partido de segundo. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de movimientos que tienen aceleración normal y cuál es el valor que pueden tener. Entonces, en el movimiento rectilíneo y uniforme, lo mismo que en el rectilíneo uniformemente acelerado, dado que son movimientos rectilíneos, la velocidad no cambia dirección y como la aceleración normal es debida al cambio de dirección, en estos dos movimientos la aceleración normal vale cero. Siempre que el movimiento sea rectilíneo no hay aceleración normal o podemos decir que vale cero. En cambio, en el movimiento circular uniforme, por ser un movimiento circular, sí cambia el valor de la velocidad y vamos a ver cómo podrá ser su aceleración normal. Si es un movimiento circular uniforme, piensa que el valor de la velocidad se mantiene constante y por ser circular, el radio también es constante. Por lo tanto, en este tipo de movimiento, la aceleración normal va a ser distinta de cero y esta aceleración normal además va a tener un valor constante, porque tanto el valor de la velocidad como el radio es siempre el mismo y lo podemos calcular con cualquiera de las dos expresiones, dado que si miramos en la otra expresión, la velocidad angular se mantiene constante y el radio también. En el movimiento circular uniformemente acelerado, desde luego, por ser circular, va a tener aceleración normal y va a tener una aceleración normal que va a ser distinta de cero y que tendremos que calcular en cada momento, dado que esta aceleración normal, al ir cambiando el valor de la velocidad, también va a ir cambiando en su valor la aceleración normal. Será variable y habrá que calcularlo según el valor de la velocidad en cada instante. Pues vamos a ver un ejemplo que nos permite aplicar todas estas cosas que hemos dicho. Empezamos leyendo el enunciado, como siempre, nos dicen que calcules el valor de la aceleración normal de un coche que da una curva de 50 metros de radio a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Pues entonces, muy importante tomar los datos y las incógnitas que me preguntan, me preguntan la aceleración normal, que es la que tiene porque describe una curva y por lo tanto cambia su dirección y nos dicen el radio de esa curva. El radio de esa curva son 50 metros, importante, ya está en sistema internacional y lo hace una velocidad de 60 kilómetros hora. Ojo, porque aquí, como siempre, tengo que empezar pasando a el sistema internacional. Estos kilómetros por hora tengo que pasarlos a metros por segundo, pues vale, sé que 60 kilómetros hora, un kilómetro son mil metros, una hora, tres mil seiscientos segundos, y entonces esto operándolo me queda 16 con sesenta y siete metros por segundo ya en sistema internacional. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba? Necesitaba y quería calcular la aceleración normal y tengo que saber que la aceleración normal la calculo con la expresión que hemos visto antes, v cuadrado partió de r, y que si sustituyo los valores, sé que la velocidad, su valor son dieciséis con sesenta y siete, que debe ir al cuadrado, el radio son cincuenta metros, y que si efectúo esta operación me sale cinco coma cincuenta y seis, y que por supuesto las unidades en las que se mide la aceleración normal, igual que cualquier otra aceleración, son metros segundo al cuadrado. Y eso es todo. Tienes muchos más ejemplos de cálculo de aceleración normal y otros ejercicios de velocidades y aceleraciones en los enlaces que te dejo en la descripción. ¡Hasta pronto!